buenas vamos a estar abriendo un sobre de fifa 18 del mundial rusia vamos a abrir este sobrecito que tenemos pendiente acá para el amigo a ver fifa 18 rusia 2018 es un sobre de cartas y este es el diseño de las cartas hemos abierto algunos antes acá tenemos como es la cajita inicial esta es industria argentina y comenzamos con la apertura bien ya tienen el aparte de atrás de las cartas este color gris como venía en el álbum alternativo y vamos a ver la primera carta vamos a sacar así así no se ve la de atrás vamos a empezar por aquí la primera acá 84 puntos tiene y es la carta número 24 después tenemos a ver a ver por acá también con 84 puntos y es la carta número 23 después tenemos y esto con 86 puntos y es la carta número 58 vamos una más tenemos a iniesta con 87 puntos la carta número 57 y por último tenemos a de gea con 91 puntos la mejor de todas la número 56 bueno espero que les haya gustado el sobre nos vemos en el próximo chau chau y